Y esta putilla manchera, nadie la sabe bailar, si no es mi moreno y yo... Buenas tardes a todos. O buenas noches, no sé ya. La agrupación fotográfica de Alvores acude puntualmente a su cita con las fiestas del vino. Como todos los años, nosotros hacemos una modesta contribución a las fiestas con una exposición de nuestros trabajos. Una exposición que si bien se llama Septiembre Temático, este año por elección de los socios de la agrupación, el tema elegido es libre, con lo cual si es libre no es temático, no hay tema. Aquí cada uno ha presentado lo que su inspiración le ha dado a entender y así podemos ver fotografías de retratos, paisajes, bodegones, fotografía de denuncia documental, fotografía conceptual y fotografía abstracta y más, vamos. Yo creo que están representados todos los estilos fotográficos que cabe imaginar. Sobre la agrupación fotográfica de Alvores no voy a hacer ningún comentario porque creo que es sobradamente conocida y además todos los años digo lo mismo, igual que de la fotografía. Así que siempre me hago acompañar por alguien que se expresa mejor que yo y que sabe dar una visión personal de lo que es la fotografía. En este caso me acompaña Delfina Monsalve, que es una compañera de la asociación que como fotógrafa y escritora nos va a comentar, nos va a leer unas ideas o unas impresiones que tiene sobre la fotografía. Delfina. Buenas noches, muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros y esta noche me gustaría que aprendiéramos a ver y a mirar con la otra mirada. Bueno, vamos paso a paso y ya os lo cuento. La fotografía es el arte de contar historias, pero mucho antes de que existiese, el hombre tuvo otras formas y otras maneras de entenderse. El lenguaje no solo es un medio de comunicación, el lenguaje expresa nuestra realidad a través de las palabras. Si alguien amordazase las palabras, sería como querer detener el cauce de un río. El agua manaría dentro de las piedras hasta ser libre. En los túneles de la imaginación, la mente aglutina sus deseos. Desciende con parsimonia por las cipas donde se gestan los sueños, dejando que fluya la creatividad por todos los poros de la piel. Cada persona es única en su forma de sentir, de ver el mundo o expresar sus raíces. Pero es el alma quien inicia su andadura y va dejando espacios abiertos para abanicar las fantasías. Desde la noche de los tiempos, las tribus nómadas se comunicaban con formas rudimentarias. Subían hasta la colina, prendían una hoera con hojas secas y removiendo el humo con una manta provocaban distintas tonalidades de blanco, grises y negros. Con ello transmitían el mensaje entre páginas invisibles desteñidos por el polvo. El alma de todos los instrumentos, sin duda, es el tantán del tambor. Eran troncos huecos y secos. Con ello llegaban a invocar al espíritu dormido del corazón de la tierra. El eco entraba en la boca del viento, que lo deslizaba como en una gran alfombra mágica por valles y montañas y con ellos hacían partícipes a otras gentes. A veces, el sonido del tantán era tan estridente que al entrar en el cerebro revolucionaba los sentidos. Era el arte de sacar y comunicar las emociones y lo manifestaban a través de una danza guerrera o mediante alguna ceremonia religiosa. La mente, sujeta a los collares del miedo, buscaba aplacar la furia de los dioses y pedían su protección ante lo que se le escapaba al entendimiento. Un eclipse de sol, la enfermedad o el misterio de la muerte. La pintura es la mirada subjetiva de un pintor y la fotografía, su hermana moderna. Ambas nos hacen sentir fascinación en los distintos formatos. Es como comunicarnos con el tantán o el humo que viene de nuestros ancestros. A veces, nos acercan o alejan de la realidad para que nos contemos historias, para que plaslemos un sentimiento. Nuestros antepasados ya lo hicieron en las paredes de las cuevas con el pincén de los dedos y los colores de origen mineral y vegetal. Los dibujos, en su mayoría, nos hablan de esfuerzos por sobrevivir. Cualquier pintura, cualquier fotografía solo necesita ser acariciada con una mirada porque tras el lienzo hay un sueño velado. Solo hay que dejar entrar la emoción que se deslice y nos hable. En el siglo XXI, los tambores son complicados sistemas binarios que casi llegan a tocar las estrellas. Recorren millones de aglutinados cableados y mediante sofisticado teclado se intercomunica y nos llegan las señales convertidas en imágenes, música o palabra. Tengo la tentación de preguntarme si esto aleja del concepto meramente humano, si no nos estaremos olvidando de ser nosotros mismos. Tener una cámara fotográfica entre las manos activa el gusanillo de la imaginación como la del pintor al acariciar sus pinceles. La mirada se pierde en ocultos rincones. El objetivo cobra vida al capturar la belleza incendiaria que produce una puesta de sol. En todo momento se busca despertar la belleza, sentir la emoción más allá de lo simple. La fotografía es el arte de contar historias. Unas veces son instantáneas, fugaces, casuales. Otras caminan tras los momentos apasionados que se producen en los reportes. Las cosas no siempre son fáciles. A veces en plena selva hay que construir un refugio para atrapar ciertos momentos de la vida animal. Sin duda, la paciencia y el tiempo son los aliados incondicionales para conseguir el éxito. Si se contempla la vida a través de un objetivo, acercamos o alejamos las imágenes. No todo es controlable y pueden aparecer escenas muy duras, como la dentellada del león en el cuello de una gacela. No lo hace por maldad, sino por sobrevivir. Hay fotografías que nacen de una realidad. Son historias que se exponen como documentos gráficos y reflejan la actualidad. Nada pasa desapercibido para el fotógrafo, aunque algunas cosas le superan, como son las imágenes de la guerra o quizás el momento de desolación y pavor que provoca un tsunami. Todo queda en el subconsciente colectivo. También se esmera en capturar esclise de luna, de sol, un nacimiento de un bebé. Sin embargo, el fotógrafo de mente inquieta siempre va un paso por delante para modificar la realidad, para crear mundos en espacios abiertos o cerrados. La herramienta principal siempre será el manejo de la luz. En el retrato indagará el equilibrio del cuerpo, la fuerza que emana de la mirada, y entre luces y sombras dejará que hable la piel rugosa de la cara, la expresión de la frente, la sonrisa apagada de la comusura de la boca. Buscará en cada rostro la huella del rincón oculto del alma. Otras veces el fotógrafo apuesta por el desnudo. Se recrea en posturas naturales como el libro en el que se leen las actitudes y personalidad de un individuo. O simplemente cubrirá parte de esa desnudez con una sábana pequeña provocando la insinuación y quedará medio camino entre la belleza y el erotismo. Después será la otra mirada, la que se afana por analizar los pequeños detalles que dan fuerza a la obra. A veces afloran sólo como hierbas salvajes. El fotógrafo tiene sutilezas para abrir el silencio en el que está postrada su obra. Sólo se necesita tiempo y sensibilidad para poder ver con la otra mirada. Analizar en cada gesto los matices que realza la figura o el paisaje que cobra vida con el movimiento del agua. Descubrir la fuerza en la que incide la luz en los puntos estratégicos de la obra. La luz lo cambia todo. El entorno puede transformarse y hasta hacernos sentir emociones si miramos desde el interior como mira el fotógrafo con la otra mirada. Gracias. Bueno, pues para terminar nos acompaña en representación del Ayuntamiento la Teniente Alcalde Doña Vanessa Irla y creo que nos quiere decir unas palabras. Muchísimas gracias Alfredo. Muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que es un placer poder acompañar a Alvores en esta exposición. Delfina, enhorabuena por esas palabras tan bonitas que has preparado para esta inauguración. Me gustaba cuando hacía referencia a que la fotografía es la hermana moderna de la pintura. Y también has dicho algo muy importante que es la fotografía, es el arte de contar historias. Hoy aquí tenemos una serie de fotografías instantáneas en las que cada autor nos ha querido contar una historia o parte de una historia o parte de un momento que ha vivido el autor o la autora. Pero yo quiero ir más allá. Aparte de esa historia o experiencia que nos transmite, también esas fotografías, al contemplarlas, al interiorizarlas, al disfrutar de ellas, nos evocan también experiencias personales y otros momentos que hemos vivido cada uno, que creo que es una manera de disfrutarlas doblemente. Yo les invito a que hagan extensivo que está aquí en el punto de lectura hasta el 8 de septiembre esta exposición para que la puedan ver a lo largo de estos días de fiestas. Agradecer, como no puede ser de otra manera al BORES, el trabajo que hace por la cultura en nuestra localidad. Y, por supuesto, tenéis la colaboración, seguís teniendo la colaboración del Ayuntamiento de Valdepeñas para seguir trabajando por la hermana moderna del arte y seguiremos no solo apoyándose en estas iniciativas, sino en todas aquellas que venga a poner en valor la cultura y la fotografía. Enhorabuena por vuestro trabajo y que disfruten de la exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.